Antonio y yo hemos intentado pensar en esta sesión para que como arranque de la fase en red. Luego nos vamos todos, pasa el verano, llega septiembre, tenemos un montón de cosas que hacer en el centro y estamos intentando que os llevéis de aquí algo más o menos articulado para que cuando lleguéis os resulte más fácil retomar aquello que vimos en Valencia hace ya dos meses, entonces queremos que la sesión de hoy nos sirva para eso, estamos en la de diseñar y aplicar y el objetivo que vamos a intentar trabajar hoy es la de transformar o bueno, en principio vamos a diseñar, pero tendréis la opción de transformar materiales de aula en propuestas de indagación STEM con objeto de facilitar el aprendizaje de estudiantes con diversidad, en aulas diversas, como sabéis que estamos. La sesión de hoy es la de diseñar y aplicar y vamos a empezar directamente a trabajar. Hoy la sesión, como os digo, es eminentemente práctica. Antonio y yo vamos a estar por aquí circulando por los grupos. Entonces, os proponemos diseñar una tarea para implementar en el aula, ¿vale? Eso estáis acostumbrados a hacerlo. Y bueno, como esta mañana decía Antonio, bueno, ¿qué hablamos de unidad didáctica? Bueno, pues las tareas esta mañana, por ejemplo, las de la actividad pesquera, las hemos hecho en una hora, en los folios que en la ficha inicial se ponía que se podía hacer entre una y dos sesiones de 50 minutos. Tampoco queremos que hacer una, bueno, a veces pensamos unidad didáctica, pensamos dos semanas, ¿no? Pero no queremos una, o sea, que sea algo tan prolongado en el tiempo, sino hoy empezar el diseño de una tarea, pues que, no sé, vosotros penséis en cuántas sesiones las podéis llevar a cabo, pero sobre todo queremos que traigáis al aula en este momento todo lo que habéis escuchado sobre diversidad a nivel personal, aquello de cómo se siente la ciencia, ¿no? De sensociencia que hablo Ruth o Digna o Pedro. Sobre la diversidad de género, que también estuvisteis escuchando a Matilde Peinado. Sobre, queremos también que tengáis en cuenta la diversidad competencial y, bueno, también queremos que incluyáis aspectos, como vosotros estiméis conveniente, sobre cultura, diversidad, diferentes culturas o dificultad en el lenguaje, aunque ya he dicho que esto mañana, pues lo trataremos más en profundidad con Marta. Aún así, queremos que os enfrentéis a ello para que mañana la sesión sea más fructífera, ¿vale? ¿Qué requisitos va a tener este producto que vais a elaborar? Pues tiene que cumplir el esquema que esta mañana habéis visto en la tarea de actividad pesquera, con el esquema me estoy refiriendo a las dos primeras páginas, ¿vale? Todos estos apartados que hemos ido comentando al final de la sesión. En la primera página aparecen algunos aspectos, ¿no? De cómo se trabaja las controversias sociocientíficas, el IBL, para qué asignatura, para qué curso, cuántas sesiones, qué técnicas vais a utilizar... No, perdón, cuántas sesiones. Y en la segunda página aparecen sobre todo aspectos de temporalización, de qué técnica o de cómo voy a trabajar con mi alumno en el aula, etcétera, ¿vale? Así que hoy... ¡Ay, gracias, Antonio! Así que hoy queremos que salgáis de aquí, más o menos, con este esquema hecho de vuestra propuesta de aula. Antonio comenta, ¿no? Algunas... Sí. Bueno... Permíteme recuperar... Sí. De alguna manera los requisitos de ese producto, de lo que queremos que de alguna manera empiece a pasar hoy, sigue lo que ha comentado Ana o se deberían ajustar los comentarios del esquema, pero de nuevo volvemos a lo mismo, el tema del contexto y que sea relevante y que de alguna manera tenga rasgos de controversia sociocientífica, ¿vale? Un aspecto científico, pues, que afecta a la sociedad o cuya repercusión, pues, es social y al cual me tengo que enfrentar, de alguna manera, pues, aplicando todo lo que sé relacionado con esa unidad didáctica de ciencia y matemática. Es decir, lo que habéis experimentado de alguna manera esta mañana con la... Con la actividad de... Con la tarea de actividad pesquera. Con la tarea de actividad pesquera, ¿no? Y, por supuesto, bueno, ponemos el énfasis en que ahora realmente lo que, como decía Ana, lo que queremos es que empecéis a esbozar, a esbozar, no a describir todas las actividades que tiene que hacer el alumno o la alumna, sino este plan, pues, que empecéis hoy a construirlo. Después, cada uno o cada una de vosotras empezará a dotar de tareas, de actividades. O sea, ¿qué tiene que hacer mi alumno para empezar a... O mi alumna para trabajar? ¿Qué tuitis que hacer? ¿Recordáis qué tuitis que hacer para empezar a trabajar con la tarea de la actividad pesquera? Vosotros como alumnos en la simulación, en la inmersión que hacíais, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo alumnos? ¿Qué se os pedía? Efectivamente, leerlo, ¿no? Leer una situación. Y luego, pues, vuestra primera actividad puede ser leer documentos o no, o la noticia gancho, o ver la noticia gancho. O ver un vídeo. O yo presento como profesor el propio contexto. Os cuento sobre carne y vegetales en lugar de que lo leáis. Es decir, a partir de aquí, de este esquema general, después tendréis que consolidar eso en tareas y actividades concretas para que el alumno, de alguna manera, y la alumna, vaya resolviendo la tarea. Os hemos preparado un material resumen. Es resumen, pero creo que puede ampliar todo lo que hemos visto esta mañana, lo que ha contado Ana relacionado con las culturales socioscientíficas. Con tres ejemplos y tres contextos más concretos. Déjame el puntero, por favor, Ana. ¿Ahí? ¿Tiene puntero? Sí. Con tres ejemplos y tres contextos. Este es el primero. Bueno, no se ve aquí, pero cuando habréis lo que cuento pone salón de bronceado o salas de bronceado. Entonces, se ha agrupado en cuatro grandes dimensiones, pues, qué es el contexto en sí mismo, qué conocimiento, lo pretendo que lo veáis aquí, ahora lo veréis en la plataforma y lo vemos. Están ya en la plataforma. Están en la plataforma. ¿Qué tipo de conocimiento le requiero a mi alumnado o quiero yo trabajar con él en relación con el salón de bronceado? Pues, que conozcan la importancia o los distintos tipos de interacción energía-materia, por ejemplo, los distintos tipos de luz, la luz ultravioleta, qué efectos tiene, efectos cancerígenos, efectos sobre el organismo, cómo funcionan las células cuando se enfrentan, cuando se enfrentan o cuando las ponemos en un medio hostil, como puede ser una radiación de alta energía. No sé, por eso está aquí. Pero esto es, de nuevo, más ejemplos. Estamos dando más ejemplos. Tomad como referencia la actividad pesquera, pero también, si queréis, tomad como referencia el salón de bronceado. Tomad como referencia el reciclado de papel. Este ejemplo habla del reciclado de papel. Parece ser que tenemos totalmente asumido, totalmente asumido, pues que hay que reciclar papel. Pero, ¿y si la controversia es que se generan más residuos reciclando papel que no reciclando? No nos vamos a posicionar. Ahora mismo nosotros, yo no voy a posicionar ni vosotros tampoco. Pero esa es la controversia. ¿Qué conocimiento creéis que necesitan mis alumnos para trabajar en ese contexto? ¿Qué necesitan saber de contenidos disciplinares, de contenidos científicos? Por ejemplo, no sé, me ocurre cuál es la estructura del papel, ¿no? ¿De dónde viene el papel? ¿Cuál es su estructura? Si quiero trabajar desde el punto de vista químico para el reciclado de papel, pues es interesante saber cómo se destruye el papel desde un punto de vista químico y físico. Pues ese contenido lo voy a trabajar ahí. En definitiva, lo que queríamos es seguir ejemplificando. Hay muchos, muchos ejemplos. No os podemos ponerlos todos. Queríamos que empezara a trabajar desde ya, pero antes, echarle un vistazo de nuevo. Si lo consideráis oportuno, para tener tres contextos nuevos, distintos, diferentes, que os sirvan también de inspiración. No quiere decir que vayan sobre estas temáticas. En esta hoja, en la hoja, no me acuerdo, creo que era la 5, se hace un barrido rápido de qué es una temática de controleses socioscientíficas. Hemos resumido aquí cuatro años de trabajo sobre controleses socioscientíficas y aprendizaje por indagación. Obviamente, es un pantallazo, pero de nuevo, se hace la idea de qué es una controleses socioscientíficas, qué características tiene, qué oportunidades ofrece en un entorno de aprendizaje basado en la indagación. Y luego, hemos dado un ejemplo de dónde nos nutrimos nosotros para generar, yo como docente, para generar este tipo de actividades. Pues uno de los recursos puede ser la propia experiencia, la propia inquietud del alumnado y otro el que tenemos en el día a día, las noticias. Entonces, os ponemos una serie de recomendaciones aquí, bibliografía relacionada con cómo generar contextos, situaciones de controversia, de aprendizaje, basándose en contextos de controversia, pues a partir de noticias. Queremos que, pues antes de empezar a trabajar en grupos, que les echéis un vistazo rápido, rápido, de manera individual, una lectura diagonal a estos documentos, si creéis que os van a aportar en este momento algo más. Y si no, pues empezáis a trabajar ya en el grupo. Perdonadme que... Bueno, os recuerdo que esto está en Moodle, en la correspondiente sesión del jueves tarde, en un fichero PDF. No hemos podido traer material impreso. Lo subí esta mañana. ¿Puedes comprobar que está visible? A ver, perdonad. ¿Quién de vosotros ha utilizado ya la Moodle? Ha entrado y ha visitado y ha comprobado que su contraseña funciona. Bueno, gracias mucho. Sí, bueno, bastante significativo. Sí, pues bueno, hoy también, aquellos que no habéis entrado o que no sabéis cómo entrar o que no recordéis vuestra contraseña, quizás sea una oportunidad para en 10 minutos, pues, intentarlo. Bueno, nos permitís cerrar un poco nuestra intervención hasta ahora y luego seguimos trabajando juntos. Bueno, ¿y qué tenéis que hacer? No qué, no qué, ¿cómo? El qué, pues la ha dicho Ana, ¿no? Empezar a diseñar vuestro lesson plan, vuestra tarea. ¿Y cómo nos lo vais a enseñar? ¿Cómo se va a presentar? Y luego el qué, pues, en equipos de trabajo, ahora Ana da un poco más información de cómo nos gustaría que fueran esos equipos de trabajo, pues, elaborar un póster de 50 minutos en 50, no de 50 minutos, en 50 minutos, porque también queremos que creemos que ha dado buen resultado el hecho de mostrar los productos al resto de compañeros, pues, nos inspira, nos ofrece oportunidades de crítica constructiva en la mayoría de los casos. Entonces, queremos, pondremos los tablones una vez que pasen los 50 minutos y queremos que plasméis esa primera versión de vuestra tarea, de vuestro contexto, de vuestra tarea relacionada con controleses socioscientíficas. Después lo que haremos es que, pues, pasaremos a lo largo de los paneles y nos gustaría que, excepto a vuestro panel, pues, comentéis o marquéis, no comentéis, marquéis con esos símbolos, tenemos rotuladores, pues, aquellos aspectos que más os han gustado, que más han llamado la atención del resto de compañeros. Pues, no sé, a mí, por ejemplo, pienso que el contexto de ellos me ha gustado muchísimo en comparación con el mío o sin compararlo con nada. O sea, me gusta muchísimo, pues, te pongo una sonrisita, ¿vale? El hecho de poner una cara triste no es una crítica destructiva, sino voy a pedir un poco más de información porque esto no me ha quedado claro, ¿vale? Pues, ojalá sean todos caras alegres. Lo de la cara triste es un poco para focalizar ahí si hay que enfatizar, explicar, comentar. Ampliar, por supuesto que hay que ampliar más, porque ahora estamos pidiendo una versión reducida de esto. Como es reducida, a lo mejor tenemos ya en mente lo que queremos, pero no podemos plasmarlo todavía en el poste. Entonces, haciendo un gran, gran, gran resumen, pues, queremos que diseñéis un plan de este estilo, pero con una condición que tiene que tratar un tema de controversia sociocientífica. Si os acordáis, hago un pequeño resumen. Ana esta mañana sugirió de la bibliografía, de la literatura específica, los 12, los 13 grandes dominios, ¿no? Los 13 grandes campos de interés de donde se pueden sacar contextos para enseñanza de la ciencia y la matemática relacionados también con controversia sociocientífica. Pero eso es solo a modo de ejemplo, de nuevo, a modo de ejemplo. Algunos de vosotros nos dijéis, tipo, yo he hecho en falta aquí algo otro. No sé, el tema de las redes sociales, por ejemplo. No sé si estaba explícito o implícitamente en alguno de ellos. Pues, tomar eso simplemente como referencia. No sé, ¿queréis que aclaremos? Sí, los grupos habíamos pensado que siguiera ahí grupos interdisciplinares, como estáis ahora. Creemos que enriquecen muchísimo porque se trata de diseñar propuestas que se puedan trabajar diferentes contenidos de diferentes materias. Y también, voy a comentar lo último, también creemos que, una, estáis aquí y estáis en la situación óptima, ¿no? Pero cuando aterricéis en vuestro centro, pues a lo mejor lo que diseñéis aquí no es realista en vuestro centro. Pues porque, a lo mejor, pues como están distribuidos los departamentos, o porque yo colaboro mejor con unos departamentos que con otros, o resulta que es que al final voy a estar yo solo en mi aula de biología y esto de afrontar también contenidos de matemática o contenidos de física me va a costar mucho trabajo. Bueno, pues queremos luego al final de la sesión dejaros unos poquitos minutos para que vosotros con vuestra propia realidad digáis, esto que hemos hecho esta tarde lo puedo yo llevar a mi aula, en mi centro y con mi gente, ¿vale? Y que lo personalicéis a lo vuestro, ¿vale? Entonces, bueno, luego sentiros libres de modificar un poquito incluso, no sé, la temática o, bueno, sobre todo la forma de trabajar, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues que yo las técnicas de cooperativo que hemos puesto aquí no me voy a sentir cómodo haciéndolas en mi clase. Entonces, pues las podéis cambiar perfectamente, ¿vale? Pero sí que en principio quisiéramos que el trabajo sea interdisciplinar porque es la forma óptima de trabajar en controversia, ¿vale? Pero luego os vamos a dejar un poquito de tiempo para que lo personalicéis en vuestra situación real de aula, ¿vale? Para que lo personalicéis o llegado el momento lo recicléis. Es decir, lo ideal sería que aprovecháramos todo el trabajo que vais a hacer o que aprovecháramos todo el trabajo que vais a hacer esta tarde en equipo. Pero si al final de la sesión, en estas semanas, en estos meses, pues, no sé, os vienen nuevas inspiraciones, nuevos contextos, no tenéis por qué sentiros obligados a continuar con ese ejemplo. Yo creo, la experiencia nos dice que al final quizás el contexto es el mismo, pero cada uno lo atrae un poquito más a su disciplina, a su materia. Y hemos intentado poner ejemplos interdisciplinares precisamente para eso, para que los grupos de trabajo, pues, sintéis cómodos, pues, haciendo de expertos y expertas en este sentido. Bueno, vamos a repartir, mientras accedéis a la Moodle y miréis un poquito por encima, por si tenéis alguna duda, la hoja de controversia, el nuevo ejemplo, y cómo se utilizan, cómo se pueden utilizar las noticias para las preguntas gancho de controversia científica, pues, vamos a empezar a repartir los pósters por entendemos qué grandes grupos de trabajos que se van a mantener en relación con lo que habéis hecho esta mañana. Si os sentiros libres ahora mismo en los próximos minutos de cambiaros, de manteneros como estáis, en definitiva, vamos a dejar los pósters en siete pósters, creo que ha habido siete grupos de trabajo, y distribuirlos como consideréis oportuno. En principio, recuerdo la temporización, cincuenta minutos, unos minutos previos para leer esos nuevos contextos, cincuenta minutos de trabajo, y después exposición. Bueno, pues, a modo de resumen, en el póster de eficiencia en el uso de un recurso, parece que a alguien le ha gustado, a modo de esquema, la imagen que indica más eficiencia, menos consumo. Más eficiencia, menos consumo. En el póster de… no le encuentro texto. Hamburguesa, cola, patatas, Sten. Parece que… bueno, tiene dos caritas sonrientes con respecto a objetivos, que creo que es muy útil para vosotros, que en general el profesorado en España, comparado con otros países, le da bastante importancia a la relación con el currículo. Bueno, pues, a alguien le ha gustado que estén bien los objetivos y el trabajo con valores fundamentales. Ah, en valores fundamentales tiene tres caritas. Muy bien. El póster de Hacia el infinito y más allá, del cual ahora, para terminar, nos van a presentar el vídeo que quieren utilizar como gancho. Hay tres caritas sonrientes, centradas en la controversia, que han planteado por qué emplear dinero público en investigación cuando hay ancianos con pensiones bajas. Bueno, y han llegado hasta cómo ha ido cambiando la percepción del universo. En algún momento, pues, bueno, si lo implementan, estará bien ver cómo ha evolucionado. Bueno, el póster de 100% eléctrico, 0% emisiones, ¡buf! Tiene aquí un chorrón de caras sonrientes, 4, 5, 6, 7. Parece que están centradas en el contexto, en el número de sesiones y en las materias, que son bastante diversas. Ajá, pues, nada, si queréis, lo descargáis y no amenizáis el fin del... Perdona, Ana, podemos utilizar la herramienta que tenemos de Moodle, del propio curso, para que nosotros, no solo nosotros subamos materiales, sino compartir este tipo de vídeos. Bueno, los compañeros van a compartir aquí uno, pero lo tengo yo aquí guardado en mi ordenador. Seguramente lo pueden compartir, el vínculo. Todas estas cosas que os ocurren, si creéis que son relevantes o interesantes para compartir, utilizar, yo creo que podemos utilizar también el Moodle, no solo para repositorios de materiales nuestros. Lo tenéis a vuestra disposición. Sí, vale. Sí, creo que nos había dicho Mar también, las imágenes, ¿no?, de los pósters en la plataforma. Vale. Bueno, el quinto póster se titula Mujeres y Hombres y Están. Tiene un par de caritas sonrientes. En una zona que no identifico bien en qué consiste, quizá en el aspecto de controversia o en diversidad de género, ¿no? Y pone controversia relacionada con género y controversia medioambiental. Bueno, a este también me gustaría saber si se implementa cómo va. Por aquí hay más postes. Me muero de sed. Tiene tres caritas sonrientes, además de una gota de agua también sonriente. Y los aspectos positivos parece que han sido la transversalidad, la cantidad de asignaturas que se tratan, el uso responsable del agua y, bueno, parece que también hay como una carita genérica al póster. Hoy no identifico bien en qué sitio está. ¿Qué figuras planas me permiten recubrir el plano? ¿Lo he dicho bien? Ah, mucho más que miel, perdona. Mucho más que miel. El título, el otro será una actividad o algo así. Vale, perdona. Entonces, bueno, está relacionado con ABP, con IBL, con SSI. Tiene una carita sonriente. Una, dos, tres. Cuatro caritas sonrientes. Una relacionada con la asignatura, biología, matemática y tecnología. Y dos caritas, tres caritas sonrientes alrededor de lo que parece que van a incluir como seres vivos relacionados con esta tarea que es el abejorro azul de la Axarquía malagueña. El penúltimo póster a comentar es el de smartphones asesinos. Seis caritas sonrientes. Cuatro relacionadas con las asignaturas que tratan. También muy diversas. Plástica, física, onda en concreto, valores éticos, tecnología, lengua, matemática, biología. Parece que el gancho, ¿no? El smartphones asesino también le ha enganchado a alguien y ha puesto un par de caritas sonrientes. Y el último póster, en órbita. El título, como pregunta parece gancho o, bueno, como temas controvertidos y de responsabilidad en la investigación y la innovación parece que realmente es posible viajar a Marte o es muerte segura. Dos, tres. Susto o muerte. Cuatro caritas sonrientes, tres alrededor de un cohete que está muy bien dibujado. Ah, no, perdona. Dos alrededor del cohete y uno en objetivo. Parece que a alguien también le han gustado mucho los objetivos y una carita en el título. Bueno, pues nada, este es el resumen de aquí desde pie de obra a la reportera, Ana Abril. Bueno, pues desde el estudio, ahora cojo yo el testigo y si os parece vamos a cerrar esta sesión de hoy enfatizando, repitiendo alguna de las ideas en el sentido de que esto es el producto primigenio, el borrador de vuestra posible tarea en la que hemos intentado integrar contextos, valores fundamentales, diversidad, controversias y queremos enfatizar, Ana y yo le hemos estado hablando de nuevo, que es un trabajo en grupo, pero sentiros cómodos y cómodas de tomar o coger aquella parte que creáis que podéis implementar en vuestra aula. No sé si... Bueno, lo ha comentado Marta también. Vamos a compartir todos los productos en la plataforma por si queréis seguir indagando, investigando, mirando algunas de las ideas de vuestros compañeros y compañeras. Y no sé, Ana, si se queda algo en el tintero en relación con el diseño. Recordaros que tenéis los materiales en la plataforma. Se os solicitará un producto relacionado con el diseño en el sentido de que sigáis elaborando a modo de ejemplo, pues, explicitando ya, concretando tareas específicas para el alumnado, pero partiendo de esto que nos habéis presentado aquí esta tarde o de lo que consideráis que tenéis que tomar de estos ejemplos que nos habéis presentado esta tarde. Sí. Para terminar, compañero, le doy la palabra a nuestro compañero que quiere presentar un vídeo que está vinculado, creo, que me corrige si me equivoco, está vinculado con su propuesta didáctica y es un vídeo de enganche para iniciar una tarea de investigación sobre grandes números o escalas. Y, bueno, vamos a compartir el vídeo. Bueno, en nuestro grupo, pues, hemos decidido muy brevemente poner nuestro tema ha sido, lo hemos nombrado como así, sí, yo creo que lo podíamos poner directamente, así, el infinito y más allá. Y, bueno, como gancho hemos querido poner este vídeo que seguro que muchos conocéis ya, está hecho por la NASA y, bueno, es un vídeo en el que se va tanto a las nanodistancias como a las macrodistancias, se mete dentro del aniversario lugar, incluso subatónico, y luego llega, bueno, para el nivel de la historia. Lo he usado una vez con alumnos y la verdad que es bastante elocuente, bastante interesante, les cae la atención muchísimo y a partir de ahí, bueno, pues, desarrollar un poco la temática que queríamos tratar de con, eso, el infinito, la cantidad infinita. La potencia de bien. Llevamos por cien años luz. cien mil, la vía láctea, una gracia vecina que tenemos, un millón, diez millones de daños luz. que nos da bien un poco hablarle de esas distancias y que, bueno, que lo vean, escucharse una imagen vale más que mil palabras, eso nos cuesta más trabajo pensárselo a ello. Y ahora, bueno, pues rebota y nos vamos a meter dentro de esa persona que salió al principio en el jardín. ¡Gracias! 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 Al milímetro y vamos a bajar un milometro. a nivel del promosoma el grupo atómico con nanometras con nanometras con nanometras con nanometras a nivel del micrófono el partido atómico el público 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 atómico y otra vez bueno, es simplemente dar una imagen para captar la atención de los alumnos dicen siempre que se lo pongan otra vez que les ha gustado que querían ver ellos un poco más detenimiento y a partir de ahí por lo que intentamos lógicamente secuenciar la información que queremos crear la controversia que se crea viendo la inversión que se hace en investigación en la carrera espacial la que se hace también en medicina avanzada si merece la pena o no espero que os guste muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias